Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Son 10 partidos al hilo, en los que Santos Laguna no conoce el triunfo, 662 minutos desde el último gol. ¿Qué balance puede hacer usted hasta este momento de lo bueno y de lo malo? Daniel, cuando las estadísticas son tan crudas y feas, difícilmente puede sacar un balance positivo. Hoy fuimos un poco más verticales, hoy tuvimos ocasiones de gol, todavía perdiendo 1-0 hay un cabezazo que estaba para mí un poco solo y pudo haber terminado en el empate, pero el hubiera y el pudiera no existe. Hoy la realidad dice que sí me gustó hasta el 1-0 el equipo, me gustaba, había una buena propuesta de nosotros ante un gran equipo que también es bien cierto, en la banca deja bastantes jugadores titulares, pero en lo que fue esos, ¿qué te podría decir? 50, 60 minutos, digo, creo que el equipo me gustó en la forma que supo jugarle a un gran equipo porque es Tigres y muy bien dirigido. Después se cometen errores, son fallos que estamos teniendo, el no ganar y el no tener gol, pues también me ocupa, ¿no?, de que tenemos que seguir trabajando. Hoy tengo 11 días plenos para irnos a la licupe, donde necesitamos mejorar, tendré mejor físicamente a Lozano, tendré mejor físicamente a Fran, tendré, ojalá y lo de Macías, aunque es un poco tardado, lo pueda yo tener. Luego me falta Prieto, me falta, me falta Aquino, o sea, son bastantes cosas que va y digo, después pareciera que estoy sacando un pretexto, no me gusta, pero vas a ver, yo sigo confiando en que este equipo va a estar bien. Bien, Daniel, ¿cómo estás? Bien, Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, también. ¿Te preocupa el mal paso del equipo, Nacho? Me preocupa y me ocupa, como todo, me digo, al final me gusta competir, me gusta hacer las cosas bien, hemos hecho una buena pretemporada, hoy pareciera que no se ve reflejo de lo que hemos hecho, ¿no?, pero también entender que hoy por primera vez pongo este equipo, muchos de ellos juegan por primera vez juntos, entonces también esa, pero te reitero, me gustó lo que vi, después, pues se ve mal porque pierdes 3-0, pero también hay que dimensionar al equipo que tienes enfrente, no un equipo que lo preparan para ser campeón, que dentro de todo eso, pero dentro de lo que el equipo me mostró y cuando entramos al primer tiempo les pregunté, muy buenas sensaciones, y te digo, me preocupa y me ocupa todo, todo, todo lo que tengo que ver en el club, ¿no?, donde me meto, donde estoy siempre tocando puertas, donde voy con fuerzas básicas y hablo con los entrenadores, después, después seguimos, y tú Daniel no me lo vas a dejar, sigue siendo un equipo joven, los dos mayores son, tres, tengo tres mayores, que es, que Frank, es Lozano, Santa, Hugo, ¿no?, son los cuatro mayores, o sea, y tú ves al equipo de enfrente y dices, ay, pero eso, digo, yo creo que al final este equipo va a estar bien, sí, hoy me hicieron varios comentarios los chicos, los adversarios, que pues digo, no que diga, ay, me sienta bien, ¿no?, pero buenos comentarios si me dicen que saben de la mano, cómo me gusta jugar, entonces, digo, pero pareciera que todo es pretexto, no, no, no hay pretexto, hoy el equipo está mal, hemos entrado a una racha de estas malas, pero a mí, yo, en lo más mínimo, me entra en la cabeza de hacerme un lado, al contrario, es cuando más me fortalezco, es cuando más me muestro ese carácter que tengo, ese temple que tengo, para aguantar críticas, aguantar los chaparrones, decir que mi equipo va a estar bien, no va a tardar en estar bien. Buenas noches, Ana, buenas. ¿Qué aspectos tienen que mejorar ustedes de cara a lo que será la Nixco? Mira, cuando los resultados sean, pareciera que todos, ¿no?, pero yo creo que no, hay buenas cosas, por ejemplo, hoy me gusta mucho la pareja de Chava y de Navega, por primera vez cuando juntos, entendiéndose, dos tipos con buena presencia física, con buen trato de la pelota, hoy, cuando muchas veces fue muy criticable, Franco, hoy empieza a hacer ese gran esfuerzo, ese que alguna vez, yo, hablándolo con él, dice, Fran, necesitas mejorar esto, y poco a poco va mejorando, ¿no?, digo, al perder, pues, pareciera que todo es un desastre, que todo no camina, y si lo vemos de esa manera, de la parte mala, pues, sí, sí, la realidad se diría que está así, pero yo en lo interno, que yo los veo diario, que convivo diario con ellos, ustedes entrenan muchos entrenamientos, hay buen ambiente, hay buena disposición de todos, entonces, simplemente, hoy, digo, de las tres o cuatro que tienes, metes una y por ahí a lo mejor le emparejas, después pensando que este equipo con la banca que tiene, te va a hacer daño, pero estoy, estoy en el trabajo, en la dedicación que le tengo que poner, todos los días me levanto con la ilusión de que este equipo, el día de mañana entiendo a la gente, que se enoje, que nos chiflen, a lo mejor hasta quieren que me vaya, a mucha gente, pero dentro de eso es parte del fútbol, mi puesto siempre va a correr riesgos al no haber buenos resultados, pero yo estoy tranquilo, consciente, de que vengo todos los días a trabajar, a que todos los días mejor, le reitero, ustedes se dan mucho cuenta de esto. Nacho, Gerardo Lozano. Gerardo, buenas noches. Nacho, yo sé que un hombre no soluciona todo y a veces depender de ciertas cosas que no estén en tus manos, no lo hace más sencillo, si puedes comentarnos del tema del refuerzo que te hace falta, cómo va ese asunto y también, ¿qué le falta o qué le agregarías para que este equipo tenga el coach? Porque sí, se vio un equipo en un primer tiempo bueno y otra cara, ¿qué sucede ahí? ¿Hace falta algo o alguien de esas partes? Mira, te reitero, hoy yo creo que es primera vez que Choco y Franco juegan juntos con Franco, Franco de los otros nueve, o Naveda que era el otro que no había jugado, todos los demás se conocían dentro del entrenamiento, faltan muchos detalles que arreglar, yo digo que todo es detalles, tú por ejemplo no puedes dejar a un tipo como Guiñac hoy solo, porque sabes que de tres te mete tres, hoy tiene una, casi no había participado mucho en el juego y cuando participa te hace un gol, el otro es simplemente el trabajo diario, el trabajo, ustedes me ven muy reiterativo, pero es la forma, la forma de lo único de que vamos a salir adelante es que ellos sigan teniendo una gran disposición, ellos sigan confiando en que las cosas van a salir bien, hoy si tú estás conmigo, fue una cara diferente a lo que fuimos contra el Atlas, el Atlas pasó por encima de nosotros, pero muy feo, entonces no podíamos dar hoy otra cara, creo que hoy la damos, terminamos 3-0, duele, le duele a la afición, nos duele a nosotros, pero estamos en el camino de verdad, te lo digo, de que el equipo, el equipo tiene carácter, tiene personalidad, tiene forma, una forma de jugar que a mí lo personal me gusta, hoy fuimos también de repente directos porque sabíamos que íbamos a tener espacios, entonces aprovechando la velocidad de sordo siempre, si dices cuenta, lo buscamos pedir en el uno contra uno, hoy se nos da, pero siempre te va a faltar algo y más cuando los resultados no se dan. ¿Quién, perdón? Mira, ahí está trabajando la directiva, estamos hablando, ahorita lo acabamos de hablar otra vez, se acercan con la gente, luego lastimosamente se meten muchos intermediarios que te hacen que todo se vaya desviando, ¿no? Y entre eso no podemos, luego resulta que hay un representante y luego reaparecen cuatro, entonces esa parte la estamos cuidando y espero que en estos días se pueda dar. Profe, habla usted de este once que inició, que no se conocen, que tenían algunos que ni siquiera habían jugado juntos, ¿este es el once que te gusta a ti y que te gustaría seguir probando para las siguientes jornadas? Sí, faltando mi Amione, ¿no? Faltando mi Amione, que tú sabes que puedo jugar tranquilamente lateral izquierdo, me faltándome él, todavía faltándome Macías, digo, hay todavía lesionados que van a tardar un poco más, pero se está acercando a mucho al equipo que bien dices tú, puede ser el once, después, bueno, los torneos son largos, tienes que modificar de alguna forma u otra cosa, pero creo que es el once que más o menos tengo en la cabeza y espero, te reitero, que el equipo avance, a mí uno lo tendría hasta que quede fuera de las Olimpiadas y más si llegan a la final, pues más tardarán en llegar, pero cuando no se dan los resultados, pues es complicado, ¿no? Nada, simplemente es seguir trabajando. ¿Algo más? Gracias. Se negó a jugar en Santos Laguna, aun cuando tenía contrato firmado para llegar al Club América. El Club América es una institución referente de la Liga MX, además de que hoy en día el equipo es prácticamente garantía de estar en las fases finales para tratar de hacerse del campeonato, lo que no es una tarea sencilla para algún equipo en México, por eso mismo es que se vuelve natural que los jugadores prefieran estar en Coapa antes de pasar a formar parte de otro cuadro en el mercado de fichajes. Esa fue la situación de Rodrigo Aguirre, pues de acuerdo con la información compartida por el medio telediario, Aguirre se negó a jugar con Santos Laguna después de que ya tenía firmado un contrato, pero no lo quiso cumplir y se desprendió de rayados con el fin de arribar a América. Tomemos en cuenta que el uruguayo ya sonaba para hacer refuerzo de los laguneros, pero no lograron convencerlo. También es importante recordar que en Monterrey quedaron resentidos con Aguirre, por lo menos en lo que respecta a la prensa y afición, por su bajo rendimiento al marcar goles y especialmente por la forma de marcharse, puesto que no dejó una ganancia resaltable en la Sultana del Norte comparada a la cantidad de dinero que costó desde Necaxa. La versión periodística apunta a un acto que bien podría ser considerado como una falta ética, pues faltará un contrato firmado no es normal cuando se habla de mercados, por lo que es posible que la información compartida no sea correcta, pues en este caso las instituciones habrían tenido que interponerse para defender sus intereses. Tal como se mencionó, Aguirre no salió bien visto de Monterrey, a lo que se le puede agregar que la comunicación en la Sultana del Norte suele exagerar en algunos de sus dichos. Es posible que solo hubiera un precuerdo para su fichaje y fuera ese documento el que no se respetó para que Rodrigo partiera a América en lugar de ser parte de la reestructuración en Santos. ¿Habrá problemas entre América y Santos Laguna? A nivel de instituciones, América y Santos Laguna suelen tener una muy buena relación, la cual permite que las águilas se hagan frecuentemente de las estrellas de los guerreros, así que a ninguna de las partes le conviene tener problemas por un futbolista como Rodrigo Aguirre que no aporta tanto. Por último, José Juan Macías se lesiona por primera vez en la comarca, Santos Laguna lo confirma. El delantero no disputó el partido ante Atlas del pasado martes. Santos Laguna ha emitido un comunicado oficial en el que informa sobre el estado de salud de dos de sus jugadores clave. José Juan Macías e Ismael Govea, tras las evaluaciones médicas realizadas recientemente. El equipo médico del club ha proporcionado detalles sobre las lesiones que ambos futbolistas sufrieron y el impacto que esto tendrá en su desempeño en el corto plazo. El delantero José Juan Macías ha sido diagnosticado con una lesión muscular de grado 1 en el soleo de la pierna derecha. Esta lesión ha resultado en un dolor significativo y en la imposibilidad de realizar movimientos con normalidad, lo que ha impedido que Macías participe en el reciente encuentro contra el Atlas de Guadalajara. Además, la lesión ha afectado su capacidad para entrenar adecuadamente el pasado jueves, generando una preocupación adicional para el cuerpo técnico del equipo. De acuerdo con la evaluación médica, se estima que José Juan Macías necesitará un periodo de recuperación de aproximadamente 21 días antes de que pueda volver a estar en condiciones óptimas para regresar a la competencia. Por otro lado, el defensor Ismael Govea ha sido sometido a una evaluación que reveló una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha. Esta lesión también ha provocado un dolor considerable y limitaciones en su capacidad para desempeñarse en el campo. Según el comunicado del club, el tiempo estimado de recuperación para Ismael Govea es de aproximadamente 14 días. La lesión ha impedido que Govea se una a los entrenamientos regulares y ha generado inquietud sobre su disponibilidad para los próximos partidos. La ausencia de ambos jugadores representa un desafío considerable para Santos Laguna, que ya enfrenta una serie de partidos cruciales en las próximas semanas. La falta de Macías, quien es un delantero esencial en el esquema táctico del equipo, y Govea, una pieza fundamental que habría aparecido como titular en la defensa durante el arranque del torneo, pone a prueba la capacidad del club para mantener un rendimiento competitivo en sus próximos compromisos. Las recuperaciones de Macías y Govea serán monitoreadas de cerca por el cuerpo técnico y médico del club, que espera contar con su regreso lo antes posible para reforzar el equipo en esta etapa decisiva de la temporada. ¿Quién sería el delantero titular de Santos Laguna vs Tigres? Ante la ausencia de José Juan Macías, Ignacio Ambriz podría optar por darle oportunidad a Santiago Muñoz o Antonio El Chocolo Sano, quien ya debutó ante el Atlas. Además de los dos ya mencionados, se encuentra el nombre de Tajiel Jiménez, quien apareció como titular ante el Atlas.